¡Supi! 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 No me digas, no me digas que un borracho vino para acá a chavar en la valla! Mira, es que yo... ¡Párate que yo lo cojo! El que me moleste a mi amiga, yo lo cojo y se lo saco desde atrás, ¡se lo saco! ¡Y le doy un burronazo! ¡Mira! ¡Supi! Bájale cuatro y tranquilízate que todo está bien. Aquí no ha pasado nada, pero te tengo que contar algo bien importante. ¡Ay, dipelo, dipelo! ¡Agájate! ¡Ahí! Ponme musica. Voy a participar en un concurso Miss Valtendel 2019 Miss Valtendel 2019 ¡Qué bueno! ¡Qué fabulosa! Yo te quiero ayudar Siéntate Yo siempre ayudo a todas mis amigas En esto yo quiero maquillarte Te quiero peinar ¡Gelájate! Que yo sé que esto es mío Yo sé que ¿Qué Valtendel a mí se me va a parar al lado? Si yo soy una mujer de pata larga Yo soy una mujer de brazo largo Una mujer de carne dura Porque soy rica Yo soy la mejor Valtendel de Puerto Rico ¡Nadie se me va a parar al lado! ¡Supi! Yo lo sé Vas a ganar Y yo te voy a maquillar Te voy a peinar Y Xupi voy a hacerte el traje Xupi Típico ¡Ay! ¡Ay! Ya tengo una idea Ya tengo una idea y todo Ajá, cuéntamela Primero que nada Te muestras al jurado Ajá Se enciende el escenario Y se ve tu traje Xupi Típico de Xupiña Colada Con una sombrillita espetada Y el toque final Una cherry Me gusta la idea Me gusta la idea Convierte en el que es sencillita Convierte en moribibí Para que me pise Pero que me pise un elefante Y me cierre Y en vez de ser un moribibí Sea un morimorí Y no vuelvo a vivir Oye Mau Hoy estás en tu pic Te veo jadeante Sí, estoy bien contento Bien contento Porque me llamaron Conseguí un trabajo Para el concierto de Bad Bunny Adiós Mau Pero espérate Eso fue este weekend ¿Qué pasó? Sí, ese fue el problema Que me enteré hoy Me dejaron un mensaje En mi casa Y fue que me enteré Pero tú no tienes casa Pero yo no contesté Para atrás Es que tú no tienes casa Yo le puse Odio tu mensaje Cuando dices Tenemos que hablar Odio que yo hice Que yo hice Que tenemos que hablar En mi casa En tu casa Tú no tienes casa Ese no es el punto Por eso fue que Que me enteré tarde Mira nene Olvídate de eso Porque hay cosas Más importantes Pasando en el mundo Escúchame Ponme la música Prevenido Voy a participar En un concurso Miss Bartender 2019 Miss Bartender 2019 Qué porquería Está por fiola Está bien chévere Y yo la voy a ayudar Ay, qué bien Tengo otra idea Tengo otra idea Siéntate, siéntate Cuéntamela Otra idea para el traje típico Te muestras a los jueces Se enciende el escenario Y tu traje típico Eres una jarra de cerveza Con espuma así blanca Y el toque final Una cherry Tú sabes que mi ex Si fuera a concursarte De un concurso de belleza Ganaría a mis pegacuernos 2019 Ganaría a la corona Mi fotogénica Y ganaría Mis amistades Y participación Los ganaría a todos Ok Ponmele lo de la Ajá Dame un vino Que estoy seco Un vino Pero espérate Antes de nada ¿Por qué tú estás así Vestido tan ridículo? No, bueno Lo que pasa Es que conecté Esta jeva Que me dice Que le gusta la cocina Entonces yo me vestí De chef Tú sabes Para conquistarla Realmente no le estoy mintiendo Porque yo soy un maestro Del arte culinario Tú sabes Y entonces cogí Y me compré Este traje de chef Tú sabes Para enamorarla Ok Y entonces Ya te creyó Pero por supuesto Que me creyó Porque mira lo que hice Yo cogí Fue un restaurante Bien bueno Tú sabes Un amigo mío Y compré comida Y se la llevé Muchacho Cuando vio Le dije Te hice esto Especialmente para ti Un palo Un palo violento Bueno Al final realmente Fue como un intercambio Porque yo le di el risotto Y ya me dio el molte En completo Bonito Es que tú vas a hacer Si ya te pide Que cocines algo Ya yo pensé en eso Ya yo fui a par De restaurante De amistades mías Compré comida La metí en el freezer Cuando ella me pida Tú sabes Que me exija Que le haga comida Saco una La caliento Y se la doy Total Ella me dijo Mira no me vas a cocinar hoy Yo le dije Mamita Pero espérate ¿Qué es eso? Eso es como llevar El trabajo a la casa Yo no puedo hacer eso Todo el tiempo Y me dice Es verdad Esta noche te cocino yo O sea que esta noche Yo como doble Papá Como puerquito Es verdad Como puerquito Una cosita Mira Que bueno que están llegando Todos porque les quiero Contar algo bien importante Dale Ve la música Voy a participar en un concurso Miss Bartel del 2019 Ya No Betty Esto está brutal Mira yo puedo ser este jurado Yo creo que sí Y van a abrir muchachas en bikini Claro que no No cuentes conmigo Olvídate No hagas caso Betty Que yo estoy aquí contigo Es más siéntate Se me ocurrió Otra idea Mira mira lo que tengo Mira lo que tengo Se enciende el escenario Tu traje típico Champagne Ay burbujeante Con ese traje largo Con una fervestencia Y el toque final Una Sheri A mi ex Encantado de Champagne Se volvía loca Una vez Abrí una botella Y con el corcho Me voló un ojo Estuve medio ciego Con un mes Fíjate pues Entonces ese mes completo Estuviste Medio cuernú Ah Completamente Innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que tengas un pellejito Aquí al lado de la uña En el dedo Y cuando te lo arranque Sigue hasta el sobaco Y estés metido en el agua de mar Para que goces Y después te metas en un jacuzzi Y que tenga agua salina también Qué dolor El tan grande Por favor Mis Valtende 2019 Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Si te cojo Te dejo Como disco viejo Tú hago allá Por la aguja Mira Oye Y escribí una moneda Deja que me inspiré Con esto del temblor Y me inspiré Escúchate esto Tiemblo Estaba así En verdad Aquí en la isla Y de momento Este tipo está en su casa Y siente un pequeño temblor Le hice una grietita Dos horas después Que pasó Sintió un temblor Un poquito Más fuerte Miró Y la grietita hizo Y se bajó Un poquito más A las dos horas No me lo vas a creer Otro temblor Y ese sí Que fue bien fuerte Y esa grieta hizo Y se abrió completa Moraleja Cuando lo sientes fuerte Se te abre la grieta Muchachos Lo prometido Es deuda ¿Qué? Miren lo que tengo aquí ¿Qué? Hoy Aquí en la barra Entrega Del nuevo Uniforme De los romperos ¿Diablos? Hasta que no llegue Todo el mundo No se hace entrega El uniforme Con calma Estoy pompiando Imagino que me trajiste El mío de Chill Leader Ah caramba Betty Ya contraté Unas doñitas De Chill Leader Pero ven acá Ven acá Tú hiciste un casting Y no me avisaste Bueno Betty Que tú quieres que yo Cuando llegue al parque Me sorprendieron Estas doñitas Me hicieron un baile brutal Me dieron con el pompón En la cara Y una de ellas Hizo el split Encima una escapurria Las doñitas Saben Pero está bien Porque por lo menos Yo tengo algo más importante En lo que enfocarme Ahora mismo ¿Qué? Quío de música Voy a participar en un concurso Miss Bartender 2019 Miss Bartender 2019 Betty Pregunta Pregunta En ese concurso ¿Van a participar doñitas? No creo Ah pues no quiero verlo Ay yo me digo que es la crin Yo no le hagas caso a él Porque yo sí te voy a ayudar ¿Qué más pensaste? ¿Qué más pensaste? Que tengo otra idea Brutal Se enciende el escenario Ajá Enseñas tu traje típico Ajá Eres una margarita Y el traje típico Y el traje va a ser así Como un triángulo Como una copa La sal Va a ser escarcha Vas a tener un limón Y el toque final Una Cherry ¿Qué les pasa? Mira, mira En serio Dejen las ridículas Y ven acá No le voy a hacer nada En serio Venga Necesito hablar con ustedes Qué bueno que están aquí No le va a hacer nada Venga Venga Sí por favor Acérquense Pueden dejar la ridiculez Y venir un poco más cerca A mí No les voy a hacer Absolutamente nada Ajá Necesito decirles Que tengo una crisis ¿Qué pasó? Se frió el infierno pues Me miró Me estoy eridiendo Ok Por favor Cojan una esponja Y recojan el charquito Que queda Mira Mauricio Ya Ya Por favor No estoy para tus ridiculeces En serio Tengo una crisis Está bien Yo no te he acostumbrado A bregar con crisis de horno Pero te ayudamos ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? Con crisis de horno De horno Porque yo estoy cocinando Yo soy chef avor Y yo cocino ¿Tú no cocinas? No fíjate Yo no cocino Porque eso lo hace carne Para eso tengo marido Exacto Para que me cocinen ¿Ah? ¿Y tú? ¿Qué haces así vestido? Si tú no cocinas Ni un huevo ferrito Bueno Espérate Déjame explicarte algo Lo que pasa Es que tengo una jevita Que le gusta la cocina Entonces yo me vestí de chef Y ahora todo lo que cocino Es paella Linda Voy a decir Para que se emocione Yo sé que ella se va a emocionar Linda Eh Que de música Voy a participar en un concurso Miss Valtender 2019 2019 Si no le ganas con tu belleza Le ganas con los nudillos Porque eso Buenísima Me imagino que es parte de la coreografía Sállense ¿Qué? Nena ya No me importa Si vas a participar o no en un concurso Dios mío Gracias por tu apoyo Lo agradezco No te preocupes Betty Yo te voy a ayudar Siéntate Tengo otra idea Espera Espera Entras al escenario Elegante Fina Sofisticada Y tu traje típico es Un martini Con una aceituna incrustada Y también incrustada Va a estar el toque final Una Chere Terminate Terminate compay Si Ya Puedo hablar Puedo continuar Al fin puedo decir ¿Cuál es mi crisis? Puedo explicarles de una vez por todas ¿Ah? ¿Sabes lo que pasa linda? Que es que te tardas demasiado loca Que si pa' aquí Que si pa' allá Que si crisis Que si aquello Dirás rápido Rapidito Betty Vete pa' allá Que tú no eres de los men ¡Oh! Vete para citar las preguntas del concurso Sí Yes sir Gracias, gracias Bueno Acérquense por favor Mi crisis es Mi crisis es esta ¿Qué es eso? Oh ¡Qué sucio! Tú te grabaste con esa cámara Haciendo una fresquería Con Carlos Y se te perdió el take Tú sabes que eso a mí me ha pasado Un montón Pero un reguero de veces Una vez yo estaba con una jevita Que me la llevé a Europa A Francia Y le digo Viste por favor Una película porno Entramos a la película Y el protagonista era yo ¡Ay! Digo No la filmaron bien Porque pa' mí Pa' cogerme completo Hay que hacerlo con un white angle ¡Ah! Si esta sale en una película Tiene que ser Un rollo perdido De la película de Exorcista ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lucifer Scott! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! ¿Qué dijiste estúpido? Si linda Si linda se grabó en una película Tiene que ser Haciendo del esposo Freddy Krueger ¡No! No, no, si linda Tiene que ser Una película Es de Blair Witch Project ¡Ja, ja, ja! ¡Dejen eso! ¿Terminaste? ¿Terminaron? 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 ¿Terminaron todo? ¿Terminaron de hablar Tante estúpides? ¡Ah! ¡Ese no es el punto! El punto es Que con esta cámara Yo grabé Un evento de lucha libre ¿Entienden? ¿Qué es eso? ¿Cómo te pasa? ¿De lucha libre? ¿Qué pasa? ¿Que no me puede gustar La lucha libre? ¡Ah! No, 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 no Es el problema De que me gusta la lucha libre ¡Sí me gusta la lucha libre! ¡A mí también! ¡Por el mundo le gusta! ¡A quién no le gusta! ¡Tú sabes que Que linda Si fuera luchadora de lucha libre Sería traicionera En vez de chiquita Sería linda Mira cuál es la llave que más te gusta La figura 4 No, me gusta la rompecara ¿Quieres probarla? ¿Tú sabes que una vez Mi ex se firmó Haciendo la llave 4 Pero lo malo era Que el 5 El que venía Detrás del 4 No era yo ¿Tú sabes que En eso yo Yo me grabé con Yo me grabé con una doñita ¿Verdad? Se puso ¿Verdad? Con una cámara como esa Se puso Grabamos y qué sé yo Y después me dijo Dale, Larry Dale, rewind forward Rewind forward Rewind forward Rewind forward Las doñitas Ay Ay Se me acaba de ocurrir Otra idea A ver Por favor Que me encanta tu idea Se enciende el escenario Tu traje típico Un madras Madras Ay Un toque de china Un toque de cranberry Para resaltar el sabor Vodka Vodka Y el toque final Una Sherry ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Terminaste con eso? ¿Ah? ¿Terminaron? ¿Terminaste? ¿Terminaste tú? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Dios mío ¿Ya puedo explicar mi crisis De una vez por todas? Sí, sí ¡Cuánta estupidez! Como le iba diciendo Pues el asunto es ¿Verdad? Que yo pues Grabé El evento de la lucha libre En el que fui Como les estaba Como ya les dije Y pues no me di cuenta Que había Un tape viejo ¿Mmm? Mira, pues eso ya no se usa Ahora la gente graba Entonces a la memoria Directo Eso no Exacto Digital Mira, Sammy Eso yo lo sé Yo sé que es una cámara vieja ¿Ah? Ese no es el punto Volvemos a lo mismo El asunto es Que no me di cuenta Que había una cinta vieja Y que yo grabé El evento de lucha libre Encima de la cinta vieja Y la cinta vieja Era la grabación De mi boda Con Carlos Pendejime Dios mío, señor Eres un monstruo Luisa, por favor Pero fíjate Ojalá alguien hubiera borrado La grabación de mi boda Para no verme todos los días Haciendo tantas Estupideces Haciendo el ridículo Todos los días Tú sabes lo que es verse Toda la vida Uno diciendo Aceptas a esta mujer Por el pos Así es Y verlo otra vez Esperando que cambie de opinión Y lo mismo Así es Un día yo quería Que dijera ¡No! ¡No la quiero! ¡No! ¿Ya? ¿Qué me pasa? Terminaste Terminaste El término O sea, ¡jelón! No, hermano Hermano, ven acá Chicos No te castigues Tanto Por haber hecho el ridículo Un día en tu vida Total, tú has hecho el ridículo Después un montón de veces más ¿Qué problema con eso? Mano, yo te odio tanto Y tanto Que lo único que te deseo Es que seas un tape Y te borren ¿Sabes qué? Hablando de tape viejos De eso ¿Sabes qué? Yo fui a casa una doñita Y tenía tape viejo De que se había robado De Blockbuster Nunca lo entregó ¿Sí? Nunca lo entregó Bueno, a ellos me senté A ver Rambo First Block ¿Sí? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que yo nunca Entregué Police Academy? ¿No? Y tampoco entregué Y a esa A mi ex le gustaba mucho Le gustaba E.T. ¿E.T.? Sí, sobre todo La parte que él Se le prendía el dedo Y decía E.T. Pero fíjate Yo creo que a ella No le gustaba Esa versión en inglés De E.T. A ella le gustaba La versión en español Que ella decía E.T. Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que seas amigo De Linda ¿Perdón? Me confundí Estoy mal Me derrito Hasta luego Mira Yo me quedé Yo me quedé Con usted también De esos De esos de De esos de Que no entregué Cocún Tacho Ahí salió una doñita Que me estaba loco Porque me dieron eso mismo El Cocún Ay Shubi A mí me encantaba La película Tú sí Casi ¿Qué estás perdiendo? ¿Terminaron? ¿Terminaron con todos sus Y yo sí ¿Terminaron con todos los cuentos? Sí ¿Por qué? Por lo que vamos a seguir Hablando estupideces Y ya La 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 Dios mío Se están desviando De este tema Ustedes no entienden Que grabé encima De un evento De lucha libre El video De la boda De Carlos Pérez Y ven Y yo Fíjate Técnicamente El matrimonio tuyo De Carlos Es un evento De lucha libre ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me matan De una vez Y salimos de esta goniada? No, Mauricio ¿Eres tú mismo? No señor No quiero que me malinterpreten Ok No me malinterpreten Yo estoy así Ok Por Carlos Pérez Jiménez Porque a mí la verdad Que esto me parece A mí me parece Es una tontería Eso de estar grabando bodas El que quiso grabar la boda Fue él ¿Sabes? A mí no me importa nada Yo no quería tener ni boda Yo quería casarme con los civiles Fue el que quiso Tener una boda Llegar en una carroza A la iglesia Vestido completamente de blanco Y pues mira Él tiene Él tiene Hasta un pedazo del bizcocho Congelado en el freezer Mi hija nunca congeló el bizcocho Es más Ya lo repartió Antes que saliera del horno Canto a canto lo daba Dímelo a mí Que yo comí tres veces El asunto es Como les iba diciendo Que esto Ese video es bien importante Para Carlos Yo no lo quiero lastimar Yo no sé qué hacer Me invitan para hablar Sargento Concedido ¿Por qué no simplemente le dices que el tape Que no hay copia Dile que no hay copia Sargento Por el amor de Dios Estamos hablando entre adultos Betty Tú eres una chamaquita No tienes la experiencia No tienes la madurez Para estar metiéndote en la conversación Pero te dicen que si hay una copia Permiso Permiso ¿Por qué tú O sea No Sacas una copia? En serio Oye eso No, no Es que Ok, no nos enviamos Precisamente es por eso Que yo estoy aquí Yo vine Porque quería saber Si alguno de ustedes grabó De casualidad la boda Porque ustedes estaban allí Y yo en algún momento Vi que estaban grabando ¿Tú sabes que yo la grabé? Sí Yo la grabé completita Porque O sea, yo la grabé Y estaba cogiendo el explosivo A Carlos Porque yo decía En algún momento Este idiota se va a arrepentir Porque Esta una decisión tan estúpida Que él está tomando Pero me di cuenta que no Porque mira Todos los años que han durado Y ha sido un matrimonio Tan hermoso Tan bonito Realmente No conservo La grabación Porque es que Le grabé encima Porque después me metí En la recepción En el baño Con una dama de honor Y lo grabé todo ahí Por cierto Yo no la he vuelto A ver si tú la ves Dile que fue un honor Mira esa villa Vete para allá Yo la grabé ¿Tú la grabaste? Sí Pero en la división De bienes gananciales Después del divorcio Mi ex se quedó Con la cámara Pero claro Como un juez dijo Que yo tenía que Haber con 500 pesos Y con eso tenía que pagar Casa Agua Luz Teléfono Celular ¡Abrázame! 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 Mira Linda Ahora Ahora que tú lo dices ¿Verdad? Y pensándolo así Yo recuerdo Que para esa boda Yo fui con una doñita ¿Verdad? Vadyway Mamá de una dama Y Sí Ella grabó Toda la boda ¿De verdad? Sí Pero Después la borró Porque Sí Porque Nació el nieto Y la borró Grabó El nacimiento del nieto ¡Ah! Y también grabó encima La graduación de ella De macramé y mundillo Y Y la borró Ay Chupi Yo creo que yo la grabé también Pero 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 Ay me acuerdo Ahora que yo tenía Estos perritos Yo tengo Yo tengo Un Chao Chao Y entonces Se parió Ay Esto era tan hermoso A verte Estos cachoritos Estos Chao Chocitos Por ahí Corriendo Ahora Ahora que yo me acuerdo Yo me quedé con esa cámara Sí 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 Pero La tuve que empeñar Para pagar la renta Porque como un juez dijo Que con 500 pesos Yo tenía que vivir Ay Ay Mauricio Por favor Mauricio ¿Qué yo hago aquí? ¿Quién soy? ¿Qué país es este? Me voy a morir Hasta luego Se ha muerto Demasiado Hoy Hoy se ha muerto Demasiado ¿Es en serio? ¿Es en serio? Que nadie tiene Una copia de mi voz ¿Es en serio? Porque yo me voy a morir Seguro que me voy a morir Ay comadre Comadre No se preocupe Que el video de su funeral Nadie lo va a borrar Manuel Manuel Que tengo otra idea Tengo otra idea Tengo otra idea Para un traje típico Mamá Mira Cuéntamela Se enciende El escenario Se enciende Enseña No es que yo me voy a morir Lo digo por Carlos Yo sé que él se va a morir La verdad Ustedes no saben No tienen idea Como a mí me molesta Cuando él se pone Con esas changuerías Cuando se pone changuito Ya me lo imagino Diciéndome Linda Linda Honey Honey Oh linda Cómo Cómo me pudiste Cómo pudiste Linda Honey Honey Oh Oh Por alá Alá Me quiero morir Oh Oh Piedad Depresión Oh Oh Que se va a poner así Cuando Permiso para hablar El sargento Pues concedido ¿Por qué No escondes el tape? Ay Dios mío Betty ¿Qué? Tú no ves que esa mujer Está destruida Por lo que le acaba de pasar Tú hablando De mi oñaque Mira linda Porque tú le escondes el tape Total Eso no lo ve nadie Después que esto Se graba Eso no lo ve nadie No, no, no Sammy Tú no entiendes Él se pasa viendo Ese video Todo el tiempo Porque dice Que ese es el momento Más feliz Del mundo Y de su vida entera No te esperas No te preocupes Que él no te va a volver a casar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, después de esto Él ya tiene que haber aprendido Yo como que no me estoy callando a tiempo ¿Verdad? Sí, exacto No te estás callando a tiempo Permiso, me derrito Ya saben Mira, en serio Mira, en serio Él me ha servido todos los días Ese y el de Frozen Todos los días Su favorito El asunto es que Carlos No puede saberlo ¿Ok? Disimulen 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 Oh, oh ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que estamos aquí Sí Ah, ¿qué tal, compadre? ¿Cuándo pasas por casa A ver a tu hijada? ¿Qué tal? Oh, qué casualidad Mira, ¿y ahora qué se hace? Mira, muchachos Muchachos Tienen que ir a esto Tienen que ir a esto Me escapé de linda ¿Qué haces aquí? Eh, eh Hola, Carlos Eh, eh, eh Lo que pasa es que vine a ver a Betty ¿A mí? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, eh A Betty Porque Betty Tiene un concurso Ah, sí Ah, sí Ah, sí Sí ¿Qué? Que yo le ayude a estar más Jica, 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 jica Exacto Sí, por favor, explícame Llegalos Chequeate esto Prevenido Q de música Voy a participar En Miss Bartender 2019 Miss Bartender 2019 Miss Bartender 2019 Claro, porque a Linda no le gustan los concursos A mí sí me gustan Pero qué linda Está aquí apoyando eso Me está bien raro Que a ti no te gustan Bueno, verdad, muchachos Eh, eh, eh Muchachos No me están ayudando 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 Ay, sí, claro Eh Ah, 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 ah Lari vino a entregarnos el uniforme Ah, sí Ah, sí Sí, sí Sí Eh, bueno, sí Este, yo iba a esperar a que llegara todo el mundo Pero Sí Pero antes de entregar los uniformes Tengo que, eh, unas notas aquí Que hablaste del año pasado Eh, Mauricio El uniforme del año pasado Nunca 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 lo lavaste Siempre estaba sucio Todo el mundo con su uniforme blanquito Y tú Con el uniforme sucio Si no tengo lavadora ¿Cómo lo voy a lavar? Ese no es el punto Hay que lavar el uniforme ¿Entiendes? Te voy a entregar uno nuevo Tienes que lavarlo Sammy Tu uniforme siempre manchado con maquillaje de mujer No, pero Espérate Espérate, espérate O sea, yo tengo una justificación Antes de esos juegos Yo me metía detrás de la cantina Con la cheerleader Y le estaba enseñando a cómo robarme el home ¿Entiendes? Eso es todo Por eso Hablando de mancha de maquillaje Luiso Tu uniforme Todo el tiempo Con mancha de maquillaje también Perdóname Pero yo no salgo sin maquillaje Luiso Es un juego de softball No se supone que te maquilles Bueno, ya Yo estoy loco Yo cuando me pongo el uniforme Me ha costado dormir todo el día con el uniforme Y hoy voy a dormir con el uniforme Qué linda Eh, bueno, pues Voy a entregar el uniforme Ve firmando Mauricio Eh ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! Gracias ¡Felicidades! Luiso ¡Felicidades! Y espero Espero que lleguen los demás Para seguir entregando ¿Permiso? ¿Falto yo? Carlos Perdona, ¿verdad? En el En lo que me puso Sammy, ¿verdad? En el Pero es que hubo Hubo una reunión de equipo Es que, Carlos La reunión era Para hablar de ti Por eso no te podían llamar Pero, pero ¿Hablar de qué? Carlos, de verdad Yo no sé cómo decirte esto Porque sé que vas a pasar Por muchos tragos amargos Pero No, no, pero Dímelo Estamos en una barra Somos amigos Somos hombres maduros Que podemos conversar En la barra Y hablar Es que, Carlos, nada Es que en esa reunión Decidieron que Te vamos a sacar del equipo Ay, no Carlos Dito ¿Por qué haces eso, amigo? Carlos Honestamente No fue mi culpa, ¿entiendes? O sea, ellos se hicieron En una reunión Llegamos a la reunión Entonces, dijeron Ah, Carlos Es un out vestido de pelotero Entonces, yo dije Te defendí Y dije No, ¿cómo van a decir eso? Sacaron las estadísticas Tuviste 100 turnos al bate Te punchaste 100 veces ¿Entiendes? O sea, eres un out vestido de pelotero Entonces, pues Ellos Por decisión unánime Pues decidieron, pues Sacarte el equipo No me pudo poner Pero 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 no No me Sacan el equipo No me sacan el equipo Ustedes Tienen que haber Lo hizo peor que yo Lo hizo peor que yo Y todavía está en el equipo Yo me defiendo Porque tú sabes que yo estoy Un mago Con el bate Me dicen El hudini De la chupelota Y la última vez que jugamos Yo salvé el juego Con, mira Un toque de bola Bueno, mira Carlos Yo te voy a ser muy sincero Ok, es verdad Yo voté porque te sacaran del equipo Pero pedí Pero pedí que te dejaran Como la mascota Vete, pues Quedan como la mascota Y ustedes no votaron Para que me sacaran a mí ¿Verdad? Del equipo Ustedes No hicieron eso Pero tú eres el dueño del equipo Bueno, Carlos Yo soy el dueño del equipo Pero si todo el equipo Estaba a favor De que te votaran ¿Qué voy a hacer? Me quedo sin equipo Linda 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 Este señor Este 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 es aquí Este 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 Está bien Está bien Está bien Ellos me sacaron del equipo Ellos me sacaron del equipo No te preocupes Mi amor Mira Vámonos a casa Sí Nosotros hacemos nuestro propio equipo En casa Yo no quiero este equipo Yo no quiero este equipo No te preocupes Me voy a emborrachar con Marta No, está bien Te emborrachas en casa En casa yo te tengo Maltita Sí, nos vamos No, pues yo quiero ver La película Frozen Está bien Yo te la pongo las veces Que tú quieras No, no Mejor quiero ver La boda de nosotros Que eso me tranquiliza Carlos Carlos Tengo algo que decirte Ay Esto se jodó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?